Aunque parecía que ya era una gran opción, la nueva MacBook Pro llegó para mejorar, pues ahora cuenta con Touch Bar, una barra interactiva que está en la parte superior del teclado y que viene a sustituir a las teclas de función. Y por si fuera poco, sus 14.9 milímetros de espesor y sus 3 libras la convierten en la más ligera y delgada del mundo. El rediseño de la MacBook Pro también ofrece un rendimiento significativamente más rápido que el modelo anterior, pues es 60% mejor para jugar, 130% más efectiva para trabajar con gráficos 3D y 50% más eficaz para editar video. El modelo de 13 pulgadas cuenta con un doble procesador i5 e i7 y una GPU Intel Iris, que es dos veces más rápida que su antecesora. El teclado cuenta con interruptores de segunda generación de mariposa para una mejor respuesta y mayor estabilidad, mientras se escribe, mientras que el trackpad es dos veces más grande en el modelo de 15 pulgadas. La nueva MacBook Pro ofrece una herramienta para ayudar a enderezar fotos en un programa de edición de imágenes. Además, al momento de escribir te sugiere palabras, dale como un Smurf, y también puedes organizar las carpetas de tus correos. Las MacBook Pro estarán disponibles en tres modelos distintos y se pueden apartar desde ahora en la tienda de Apple. El modelo básico está disponible desde octubre y los otros están por salir a la venta. El precio para el modelo de 13 pulgadas podrás adquirirlo desde $41,999 pesos, mientras que la portátil de 15 pulgadas estará a la venta desde $55,999 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!